Tres autoconvocados. Una seguidilla de tragedias de tránsito y la pérdida de cinco jóvenes vidas en esta localidad generó que Raúl Malatini tomara la iniciativa de convocar a una reunión de padres el 13 de marzo del 97. Se contó también con la presencia del Intendente Municipal, Roberto Urquía, quien apoyó la iniciativa y sugirió comenzar de inmediato con el trabajo de prevención previsto de acuerdo al proyecto que había presentado justamente Raúl Malatini y había sido aprobado por todos los presentes. Así fue como en la noche del viernes 14 de marzo del 97 se iniciaron formalmente los controles de alcoholemia. Durante el primer mes los alcotes estuvieron a cargo de padres de general de ISA, acompañados por personal policial, inspectores y bomberos voluntarios. Fueron solo 23 personas al principio. Pero al mes ya se había empleado la iniciativa grupos de padres de las localidades vecinas de general Cabrera y Las Perdices. Este trabajo les valió el cotagrito de oro en 1999. Y después de 17 años y 3 meses ininterrumpidos de trabajo, el grupo debió abandonar la tarea por la implementación de una ley provincial que prohibía su permanencia en las rutas, dando lugar a la policía caminera para que llevara adelante esta actividad. Y en el año 2019 fallecía su impulsor Raúl Malatini. Y en ese mismo año se aprueba una ordenanza que permite volver a instaurar en la ciudad el accionar del grupo Padres Autoconvocados. Así los recordamos. La palabra de su impulsor Raúl Malatini y hoy tenemos a dos papás en el piso. Arrancamos en 1997 después de una tragedia muy grande que se llevó a la vida de chicos de esta ciudad, de este pueblo. Y terminamos en junio del año pasado por una ley provincial que no nos permite seguir en la ruta porque supuestamente la policía caminera iba a hacer el trabajo que nosotros hacíamos. Estamos esperando que lo haga, pero ojalá que los padres no saquen de la ruta, que se sigan armando grupos como pasa en distintos lugares del país. Porque si nosotros esperamos que los demás hagan algo que podemos hacer por nosotros mismos, como hemos demostrado los padres durante más de 17 años, siguen ocurriendo tragedias. Es necesaria la colaboración y hacer grupos de trabajo solidario. Policía también es lo que le da el marco legal. La municipalidad apoya, como dije, bomberos. Y los padres son la pieza fundamental porque ellos tienen que ser los que organizan el antes, el durante y el después. Tienen que ser controles, contenedores con firmeza, pero controles que sean concientizadores para que el que conduzca no tome alcohol. Y si toma alcohol, que conduzca otro. Esa es la premisa. Y sí, son necesarios. Van a ser necesarios hasta tanto no haya una ley que se aplique correctamente donde las autoridades sean las que realmente controlen. No durante el día solamente, sino la salida de los boliches, que es el horario clave a la madrugada. Es donde se producen mayores tragedias ocasionadas por el consumo de alcohol. Así que sí, creo que sí, que es necesario. Ojalá se sigan formando grupos.